muy buenas a todos hoy vamos a ver cómo instalar un muelle o un cierta puertas de la marca dorma acaba como ven tenemos aquí las dos cosas la máquina del de lo que es el muelle aquí lo tenemos con las instrucciones para su instalación y os voy a ahorrar todo este papel ello lo voy a explicar fácilmente y nada de complicaciones así que como ven son las instrucciones de la instalación aquí tenemos lo que es la máquina con su tornillería los tornillos usamos lo que necesitamos para cada caso ahí está tenemos la máquina por un lado como ven se puede instalar para las derechas como izquierdas en la caja tenemos un taponcito que luego pondremos en la parte donde no vamos a necesitar de acuerdo y por otro lado tenemos lo que es el brazo aquí tenemos el brazo del muelle en este caso es un brazo bastante currado como ven bastante ya diseñado que tiene lo que es él aquí nos trae las instrucciones también de cómo instalarlo y tal y una plantilla para marcar pero en este caso vamos a utilizar otra plantilla que nos mandan la máquina y como ven tenemos lo que es el sistema este este es un sistema bastante avanzado vale que nos trae el sistema de lo que es el retenedor que lo explicaremos más adelante vale es un sistema que podemos retener la puerta a la hora de tenerla abierta vale y por lo demás pues muy 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 digamos muy bien avanzado el sistema del telescópico que podemos sacarlo más o menos depende de la necesidad de la puerta vale esta es una pieza telescópica sale y entra y nada más pues cogeremos nuestra plantilla que nos lo trae el fabricante y marcaremos situamos la línea roja con lo que es el marco vale la línea superior y luego la línea de la derecha en caso de que la puerta es derecha vale lo cogemos todo muy bien cuadrado y una vez que lo tenemos ya cuadrado pues marcaremos las marcas donde va atornillada digamos lo que es la máquina y el brazo vale hacemos todas las marcas ahí está marcamos dos tornillos de lo que es la máquina y una vez está marcado pues vamos a marcarlo bien para atornillarlo o para taradrar hacemos una broca que nos hace falta depende de los tornillos que tengáis siempre la broca es inferior a lo que es el tornillo y hacemos los taladros y hacemos los taladros necesarios ahí está ahora cogemos lo que es la máquina y quitamos la tapa lateralmente vale que va de guía estaba insertada de guía la sacamos y accedemos a lo que es la máquina cogemos los tornillos de tirafondos en este caso si la puerta es de madera y utilizamos otros tornillos pues utilizaremos lo que trae la máquina en caso de poner rimaches y estos son los tornillos para el brazo en caso de tener una puerta de aluminio y en caso de tener una puerta de hierro pues utilizaremos los de rimaches y este sería el tornillo que va el cogiendo que es el brazo vamos ahora con la instalación que sepamos que es una puerta derecha que está damos de esta manera y si es izquierda le damos la vuelta y va al otro lado así sencillo vale así que como la nuestra desde derecha la instalaremos de esta manera venderemos los tornillos así como ven en vuestra pantalla apretamos uno primero ahí está y ahora insertaremos los demás tornillos cuadrando uno con los que coincidan con los agujeros vale ahí está el tercero y el cuarto y ahora apretaremos os recomiendo utilizar un destornillador primero cuadramos lo que es la máquina que esté bien nivelada y cuadrada y os recomiendo utilizar una máquina digamos o bien una torniadora con mucha fuerza para revisar el tornillo o sino un destornillador de estrellas ahora insertaremos lo que es el muy brazo vale el brazo va insertado en la parte de arriba en el cuadradillo y ahora le insertamos o tornillo el que trae unas marcas azules como si fuera una goma eso sería el tope con una llave de ayer apretamos todo bien apretado ahí está apretaremos bien hasta aquí notemos que ya no se puede apretar más y eso sería ya el tope valiendo y a continuación vamos a colocar digamos el antebrazo en lo que es el marco de acuerdo cogemos sus tornillos y lo insertamos de esta manera ahí está con un destornillador de estrella una máquina que no tenga mucha fuerza para no atravesar los agujeros y apretamos el siguiente tornillo depende de la facilidad que tengáis ahí está y seguramente que a la vez de de montarlo digamos vais a notar si el brazo está muy apretado que sepáis que podemos aflujar un poquito y subirlo para liberar es que no roce digamos los brazos entre sí vale si no rozan dejarle un par de milímetros vale entre los dos digamos el brazo entre sí vale para que no haya una gustatura que no invita a que la puerta abra correctamente y una vez que lo tengamos bien cuadrado pues ya está apretamos bien y a correr ahí está y ahora pondremos el taponcito para que no entre nada de mierda ahí arriba y el tapón de abajo en caso de que hayamos acabado ya con la instalación de lo que es el muelle vale y una vez ya instalado pues le pondremos también su tapa una vez finalizado el trabajo ahora bien falta la parte de ajuste que hacemos entonces abrimos la puerta y comprobamos que abra bien en caso de que no abra bien del troto o pega algún golpe un portazo o lo que sea entonces accederíamos a su ajuste retiramos otra vez la tapa y vemos a ver con un destinador plano tenemos que acceder a estos tornillos vale entonces cuál es el problema la puerta no abre bien del todo qué es lo que tenéis que hacer pues muy fácil os lo voy a explicar fácilmente en este tornillo de aquí lo aflojamos digamos del todo sobre todo que no traspasamos el tornillo para luego que no nos estorbe a la hora de poner la tapa ahí está vamos a comprobar que habrá bien del todo perfecto este problema ya está solucionado ahora qué pasa que pega un portazo vamos a este ajuste aquí tenemos velocidad 1 y velocidad 2 aflojamos un poco la 1 y comprobamos sigue dando portazos le damos un poquito más pues abrimos del todo y qué pasa da lo mismo tocamos el 2 vamos al 2 le damos un poquito al otro lado al contrario abrimos la puerta del todo y vemos si abre bien abre bien cierra bien nada de portazos perfecto ese sería el ajuste perfecto para una puerta normal vale entonces ahora qué pasa estos dos son para la velocidad vale estos dos tenéis que tocarlos para en un caso de quieres que la puerta cierre más rápido o no ahora vamos a ver el retenedor en caso de quiere tener la puerta así abierta por si queremos pasar materiales o lo que sea pues muy fácil ese retenedor se ajusta de tal manera lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente abrimos la puerta del todo donde queramos que se mantenga y apretamos este tornillo vale que es el de retenedor que viene siempre flojo entonces lo apretamos del todo y como vemos la puerta se ha retenido vale cerramos la puerta cierra bien tenemos que el retenedor se ha modificado digamos está en otra posición eso quiere decir que ya está ajustado para cuando abramos la puerta se mantenga abramos la puerta del todo comprobamos que se mantiene perfecto queremos desactivarlo pues muy fácil ese tornillo o ese botón lo podemos desactivar de tal manera empujamos la puerta un poquito hacia atrás desactivamos vale cerramos la puerta y no queremos que el retenedor se mantenga para siempre ahora está la puerta normal y con diente como siempre vale qué pasa aquí queremos volver a poner el tenedor por lo mismo ese botón lo activamos y así va a mantener lo que es la puerta donde queramos vale lo activamos y mantiene la puerta y ya está con esto sería todo espero que os haya gustado el vídeo espero os haya ayudado a comprender cómo montar un muelle cierra puertas en tu brazo gracias por ver el vídeo y nos vemos prontito en más vídeos y más soluciones chau chau